Stimmy Open Mic, Semana 90, canción Yo Soy Venezolana de Connie Méndez y yo soy Nachi Acevedo. Yo soy venezolana de la pura capital, del eje de mi tierra, del Distrito Federal. Yo busqué lo más central, y no pudiendo en catedral, nací en la esquina y conde en la propia calle real. Yo soy venezolana de la pura capital, del eje de mi tierra, del Distrito Federal. Yo busqué lo más central, y no pudiendo en catedral, nací en la esquina y conde en la propia calle real. A mi tierra bajaron los santos del cielo y dijeron aquí nos quedamos. Aquí hay un paraíso, no hay hielo y granizo, como haya de donde bajamos. San Francisco, San Juan y San Pablo, el Señor, San José y la Divina Pastora. Hace siglos que son caraqueños, caramba, y eso no es que lo invente yo ahora. Yo soy venezolana de la pura capital, del eje de mi tierra, del Distrito Federal. Yo busqué lo más central, y no pudiendo en catedral, nací en la esquina y el conde en la propia calle real. Por supuesto, saldrá quien proteste diciendo que es mucho más criollo que yo. Y aunque saque el registro civil pa' probar que en la Plaza Bolívar nació, yo me atrevo a retar a cualquier diputante y a todo otro competidor. Si es más criollo que yo, que lo cante, caramba, ya que no me discute el honor. Yo soy venezolana de la pura capital, del eje de mi tierra, del Distrito Federal. Yo busqué lo más central, y no pudiendo en catedral, nací en la esquina y el conde en la propia calle real.